El equipo de vigilancia epidemiológica de la Secretaría Local de Salud intervino la Permanente Central de Policía de Valledupar, donde se presenta un brote de varicela en 51 internos de los 573 que hay en este lugar, concentrados en los patios 1 y 2. Los internos recibieron valoración médica, toma de muestras de laboratorio y vacunación COVID-19 y estarán en seguimiento por el equipo de la Secretaría Local de Salud en articulación con salud departamental. Desde la sectorial se da un parte de tranquilidad a la comunidad debido a que las personas afectadas están sin complicaciones y van superando los síntomas de esta enfermedad viral. De acuerdo al Boletín Epidemiológico Semanal, hasta la fecha en el 2022 se han reportado 37 casos de varicela, a los que se le suman los 51 casos nuevos encontrados en el establecimiento carcelario. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.